Si tu pareja está muy fría y distante contigo, es muy, pero muy probable que esté caliente y cercano con otra o otro. Síganme para más consejos de inteligencia tóxica. Si tu esposo o novio te pide que le planches una camisa, quémasela. Así nunca te pedirá que le planches de nuevo. Sígueme para más consejos. Si te dice que está en la casa, pide una captura de pantalla del wifi. Síganme para más consejos de inteligencia tóxica. Para que el intenso deje de escribirte, dile que estás preocupada por dinero. Sígueme para más consejos. No sean tóxicas, sean linfómanas. Síganme para más consejos. Antes de dormir, no olvides acostarte. Sígueme para más consejos. Recuerden esto, amigos. Si la trae depilada, es porque la mantiene ocupada. Ya que monte no crece en vereda caminada. Sígueme para más consejos. Yo soy Diego, deseándote suerte y buena salud. Lo único que quieren las mujeres es todo y nada. En diferentes momentos, pero al mismo tiempo. A veces y nunca, pero siempre. Sígueme para más consejos. Una almohada entre la pared y la cabecera de tu cama elimina el ruido. Sígueme para más consejos. Mi amigo, recuerda que no te dejarán en visto si no le escribes. Sígueme para más consejos. Soy Diego, deseándote salud y buena suerte. No hables de lo que no sepas. Sígueme para más consejos. Si duermes hasta tarde, te ahorras el dinero del desayuno. Sígueme para más consejos. Cuando te manden a lavar los platos, usa todo el detergente para que no quieran que laves nunca más. Sígueme para más consejos. Cuando vayas a la playa y te estés ahogando, llora. Porque llorando, te desahogas. Sígueme para más consejos. Venga acá, mi amor. Entonces a ti no te gustan los hombres que viven con su mamá. Pero si te gustan los que viven con su esposa. Papá Dios, llévanos a tuya. Está bueno.